¿Qué es la red modernidad-colonialidad? Atendiendo a las premisas metodológicas vistas en la clase anterior, podemos afirmar que los discursos no son descripciones objetivas de la realidad, sino reflejo de la lucha por definir lo que es la realidad, el significado de la realidad. De modo que, como lo dijera Foucault, los discursos están siempre ligados al poder. Así las cosas, el discurso del desarrollo no nombra una realidad prelingüística existente, como si fueran cosas en sí mismas, sino que crea lingüísticamente esas realidades. A diferencia, pues, de la teoría de la dependencia y de otras teorías sociológicas, para las que las categorías desarrollo y subdesarrollo nombran la realidad social, Escobar quiere precisamente colocar esta presuposición entre paréntesis. ¿Cómo? A través de una antropología del desarrollo, es decir, de una mirada capaz de exotizar el desarrollo, de mostrar su peculiaridad histórica, de revelar a qué tipo de reglas discursivas obedecen. De este modo, Escobar nos invita a desnaturalizar el desarrollo, a dejar de verlo como una realidad objetiva, para verlo ahora como una invención, es decir, como una experiencia singular, producto de relaciones de poder que es necesario identificar con precisión. Escobar levanta, entonces, un mapa del régimen discursivo del desarrollo, tratando de identificar las técnicas de poder con las que funciona, las instituciones que lo soportan y las formas de conocimiento que movilizan. Con Foucault, Escobar entiende entonces el desarrollo como un típico específico de gubernamentalidad, como la creación de un campo de intervención gubernamental que funciona con ciertas reglas. Reglas que, como dije en la clase anterior, no pueden ser derivadas de algún patrono matriz colonial de poder, como sugiere Quijano. En el capítulo 2 del libro La invención del tercer mundo, dice Escobar lo siguiente, cito, El desarrollo era y sigue siendo en gran parte un enfoque de arriba a abajo, etnocéntrico y tecnocrático, que trataba a la gente y a las culturas como conceptos abstractos, como cifras estadísticas que se podían mover de un lado para otro en las gráficas del progreso. El desarrollo nunca fue concebido como un proceso cultural, sino más bien como un sistema de intervenciones técnicas aplicables más o menos universalmente, con el objetivo de llevar algunos bienes indispensables a una población objetivo. Fin de cita de la página 94. Para decirlo en jerga fucotiana, lo que tenemos es un dispositivo biopolítico que pretende regular la vida de la población, más allá del poder soberano. De hecho, Escobar traza la génesis de este dispositivo hacia los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento simultáneo del welfare en la Europa destruida y del gobierno de las poblaciones en las colonias y excolonias europeas, buscando generar las condiciones para el despegue económico de estas regiones. ¿Cuáles eran estas condiciones? Para el caso de esa región denominada por el propio dispositivo del desarrollo como tercer mundo, las condiciones eran la alfabetización y la industrialización como premisas fundamentales del desarrollo. Condiciones que serían creadas mediante la inversión de capital en áreas claves de la economía, así como en el área de la educación. En este proceso participaron numerosas instituciones globales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, todas ellas creadas justo por aquella misma época, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Mediante esta compleja red de discursos e instituciones, se van creando una serie de objetos, tales como la pobreza, el subdesarrollo, el analfabetismo, etc., que debían ser intervenidos a través de diferentes estrategias. Las poblaciones debían ser modernizadas, esto es, integradas a la dinámica global de la economía, por medio de intervenciones técnicas cuidadosamente planificadas. La vida social en su conjunto empieza a ser vista como un problema técnico, a cargo de un conjunto de expertos o profesionales del desarrollo. Bien, no voy a quedarme en la prolija descripción que nos ofrece Escobar sobre el dispositivo del desarrollo en su libro, sino tan solo resaltar que, en su opinión, quizás demasiado optimista, este dispositivo ha perdido ya su fuerza cohesionadora y explicativa del mundo, abriendo paso ya no a alternativas de desarrollo, sino alternativas al desarrollo. A este fenómeno lo llama Escobar el postdesarrollo. El postdesarrollo se refiere a la posibilidad de disminuir el dominio de las representaciones del desarrollo cuando se contemplan determinadas situaciones en Asia, África y América Latina. ¿Qué ocurre cuando no contemplamos esa realidad a través de los planes del desarrollo? El postdesarrollo es una manera de acotar esta posibilidad. Un intento de abrir un espacio para otros pensamientos, para ver otras cosas, para escribir en otros lenguajes. La desfamiliarización de las descripciones del desarrollo, sobre la cual se basa la idea de postdesarrollo, contribuye a dos procesos distintos. Reafirmar el valor de las experiencias alternativas y los modos de conocimiento distintos y desvelar los lugares comunes y los mecanismos de producción de conocimiento inherentemente político, es decir, relacionados con el ejercicio del poder y la creación de modos de vida. Página 114 del libro El final del salvaje. Esto quiere decir que el postdesarrollo no es lo que viene después del desarrollo, en una línea cronológica, sino que es una mirada distinta que no utiliza el lenguaje del desarrollo. Nota si aquí como la perspectiva de Escobar puede ser vista como análoga a la de Miñolo, en el sentido de plantear un cambio de epistemología, como condición para ver un mundo completamente diferente. Y este cambio de epistemología es visto, tanto por Miñolo como por Escobar, con la emergencia relacionada con la emergencia de los conocimientos subalternos, de los saberes sometidos, como diría Foucault. Ahora bien, aquí en el uso que hace Escobar de Foucault radica la diferencia con Miñolo. Los conocimientos subalternos no son para Escobar el reflejo de una cosmovisión, como plantea Miñolo, sino que muestran la relación que establecen los movimientos sociales entre cultura y política. Tal como lo establecía Escobar en un libro célebre, escrito junto con Sonia Álvarez en 1992, lo importante aquí no es la cosmología, sino la política cultural. Es decir, el modo en que los propios movimientos sociales, con independencia del Estado, y este punto será clave más adelante, el modo como los movimientos sociales, digo, politizan la cultura, convirtiendo su propia experiencia vital en un hecho político. Aquí, como vemos, la noción de cultura nada tiene que ver con cosmovisión, es decir, con algo fundamental, ontológico, sino que funciona más bien a la manera de Stuart Hall como el modo en que los artefactos culturales se convierten en un arma de lucha política. En este contexto, Escobar plantea que la política cultural de los movimientos sociales puede operar un cambio de mirada que vaya más allá del lenguaje del desarrollo. Lo que está en juego aquí es el modo en que los movimientos sociales pueden ofrecer verdaderas alternativas al desarrollo, es decir, visiones postdesarrollistas, en la medida en que esos movimientos se vuelven actores sociales con pretensiones políticas. Actores que, por tanto, pueden ofrecer visiones capaces de nutrir el surgimiento de modernidades alternativas. Es decir que para Escobar no se trata aquí de pensar en un desprendimiento de la modernidad en su conjunto, como afirma Miñolo e incluso Dussel, sino de pensar los movimientos sociales como revitalizadores de la sociedad civil, como sujetos capaces de proponer ciudadanías alternativas frente a las políticas estatales de desarrollo. Los movimientos sociales como agentes transformadores que pueden tener influencia en la política pública. Esta visión, que para algunos pensadores de coloniales puede parecer demasiado liberal, nos ofrece por lo menos una visión política concreta, en lugar del llamado abstracto que hace Miñolo a una desobediencia epistémica que se mantiene ajena a las luchas de la izquierda. Bien, pero tampoco me voy a ocupar ahora de análisis que hace Escobar de la política cultural de movimientos tales como el proceso de las comunidades negras en el Pacífico colombiano, al que Escobar ha dedicado varios estudios. En el capítulo 5 de su libro La invención del tercer mundo, titulado Poder y visibilidad, Escobar introduce su teoría de los regímenes de representación de la naturaleza sobre la que me voy a ocupar ahora sí, en este momento. La tesis, también de claro sabor Foucaultiano, es que la naturaleza, lo mismo que el desarrollo, no es algo independiente de la historia de la humanidad que obedece a leyes objetivas, sino que es una invención, es decir, es un producto de determinados regímenes de la representación. ¿Qué es la naturaleza? Dependerá entonces del modo en que ésta sea representada. Tesis que inmediatamente nos conduce hacia un relativismo epistémico y cultural que abandona cualquier consideración objetiva de la naturaleza, pero que a Escobar, como a Foucault, parece no preocuparle demasiado porque lo verdaderamente importante para él es el universo discursivo o la episteme desde el cual la naturaleza adquiere significado para nosotros. Y ya sabemos que ese significado no está ya dado de antemano, sino que depende de una batalla por el control de los significados, es decir, que guarda relación estrecha con el poder. Desde este punto de vista, Escobar nos dice que hay por lo menos tres regímenes de representación de la naturaleza que compiten entre sí y que son simultáneos también, el orgánico, el capitalista y la tecnonaturaleza. Dice Escobar, cito, Podríamos hablar de tres regímenes diferentes para la producción de la naturaleza, orgánico, capitalista y tecnonaturaleza. En términos generales, la naturaleza orgánica está representada por aquellos modos que no son estrictamente modernos. Desde la perspectiva de la antropología del conocimiento local, podría caracterizarse en términos de la relativa indisociabilidad de los mundos biofísico, humano y espiritual, las relaciones económicas vernáculas, circuitos no modernos de conocimiento y formas de uso y significado de la naturaleza que no implican su destrucción sistemática. Por el contrario, la naturaleza capitalizada se basa en la separación del mundo humano y natural, las relaciones sociales capitalistas y patriarcales y aparece como producida por la mediación del trabajo. Finalmente, la tecnonaturaleza es naturaleza producida mediante nuevas formas de tecnociencia, particularmente aquellas basadas en tecnologías moleculares. Fin de cita de la página 229 del libro El final del salvaje. Tenemos, por tanto, tres epistemes, como diría Foucault, que funcionan con lógicas distintas, pero que, como veremos, para Escobar no son inconmensurables, como sí lo serían para Foucault. No se trata, por tanto, de volver o regresar a una concepción orgánica no capitalizada de la naturaleza, en donde hay unidad entre lo biofísico y lo espiritual, sino de promover un agenciamiento entre la naturaleza orgánica y la tecnonaturaleza. Es desde ahí que Escobar entiende las acciones políticas de los movimientos negros en el Pacífico colombiano. Pero especificemos primero en qué radica este tercer régimen o episteme que Escobar denomina tecnonaturaleza. Su tesis, de la mano de teóricos postestructuralistas como Félix Guattari y Donna Haraway, es que hemos entrado ya en una época que está más allá de la naturaleza orgánica y que es imposible entonces retornar a ella. Dice Escobar, cito, Como varios autores han observado, en el despertar de una intervención sin precedentes a un nivel molecular de la naturaleza, podemos estar presenciando el ocaso de la ideología moderna del naturalismo. Esto es, de la creencia en la existencia de una naturaleza prístina por fuera de la historia y del contexto humano. Nuestras propias creencias de la naturaleza como pura e independiente están dando paso a una nueva visión de la naturaleza como producida artificialmente. Esto apuntaba a una transformación ontológica y epistemológica sin precedentes que apenas hemos comenzado a entender. Partiendo del colapso de la ideología esencialista de la naturaleza, así como de las tendencias mencionadas en el postestructuralismo, el feminismo y las teorías críticas, se pregunta, ¿será posible articular una teoría de la naturaleza antiesencialista? Fin de cita, pregunta Escobar, en las páginas 276 y 277 de su libro El final del salvaje. También en el capítulo 5 de La invención del tercer mundo dice lo siguiente, cito, los discursos de la biodiversidad y la biotecnología pueden ubicarse en el esquema de lo que Donna Haraway llamase la reinvención postmoderna de la naturaleza. Esta reinvención es promovida por ciencias como la biología molecular, la genética y la inmunología, y por corrientes de investigación como el proyecto del genoma humano, la inteligencia artificial y la biotecnología. Podríamos estar transitando de un régimen de naturaleza orgánica y capitalizada hacia un régimen de tecnonaturaleza efectuado por las nuevas formas de la ciencia y la tecnología. Fin de cita, página 387 del libro La invención del tercer mundo. ¿Qué es exactamente lo que Escobar nos está queriendo decir con todo esto? Varias cosas. En primer lugar, que los límites entre lo natural y lo artificial se han desvanecido, o por lo menos se han desplazado, en vista de la transformación que están operando las actuales biotecnologías. Ya no podemos partir de que la naturaleza sea algo que permanece ajeno a la intervención técnica del hombre. Y en realidad creer esto es precisamente lo que Escobar llama la ideología de la naturaleza orgánica. Sino que esta, la naturaleza, es ya un producto técnico. De tal manera que ahora tenemos que vernoslas con productos artefactuales, con bioartefactos de carácter híbrido y que tienen el mismo estatuto que Donna Haraway asignaba a los cyborgs. Es decir, son producto de la articulación entre humanos, animales y máquinas. No es posible oponer ya más lo orgánico a lo tecnológico, sino asumir su imbricación para imaginar nuevas formas de pensar la relación de las comunidades humanas con la naturaleza. Estamos pues frente al desafío de una reinvención política de la naturaleza que la desliga de los discursos del desarrollo pertenecientes al episteme de la naturaleza capitalizada. Desde esta perspectiva nos dice Escobar, cito, los movimientos sociales, los intelectuales y los activistas tienen la oportunidad de crear discursos en los cuales las problematizaciones de la alimentación, el género y la naturaleza no queden reducidas a ser otro problema más del desarrollo, otro capítulo más en la historia de la cultura económica. Fin de cita, página 396. Esto es muy importante porque, a contrapelo de otras tendencias del pensamiento decolonial que romantizan al subalterno, que lo imaginan pues como un ser que vive todavía en el régimen de la naturaleza orgánica, Escobar entiende que los movimientos sociales, en tanto de actores políticos, se mueven en un régimen de naturalezas híbridas, a medio camino entre lo orgánico y lo cibernético. Esto, por lo menos, es lo que Escobar deja entrever en sus análisis sobre los movimientos negros del Pacífico colombiano que plantean una visión anti-esencialista de la naturaleza. Es decir, que la ven como una cuestión en la que interviene el diseño, abriendo el camino hacia lo que Escobar llama una ecología política de la virtualidad que desafía la valorización tecnocapitalista de la naturaleza. Es una especie de ecosofía, en el sentido de Guatari, que plantea usos alternativos de las nuevas tecnologías. Nos adentramos, según esta visión, a la emergencia de nuevas revoluciones moleculares que no tienen ya como sujeto al mercado o al Estado, sino a movimientos sociales que buscan la defensa de sus territorios. Luchas planetarias que apuntan ya no a la defensa de la identidad en nombre de visiones esencialistas, sino a la articulación de tres ámbitos de experiencia que Guatari llama la ecología medioambiental, la ecología social y la ecología mental. No deben separarse estos tres ámbitos, el medioambiental, el socius y la subjetividad, sino que deben estar articulados gracias precisamente al uso de las nuevas tecnologías. Gracias. Gracias. Gracias.